hola en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de estas lindas echeverias lolas bueno en realidad de la echeveria lola vamos a hablar de ella de sus cuidados de cómo es que la cuido y vamos a hacer este lindo arreglo así que acompáñenme a plantar hola bienvenidos a mi canal yo soy verania y en este canal les habla acerca de mis suculentas mi experiencia con ellas así que si te gusta estas lindas suculentas saber cómo se llaman y saber cómo cuidarlas este es el canal para suscribirte bueno en el vídeo de hoy vamos a hablar de estas lindas plantitas de esta echeveria lolas vean nada más es una hermosura esta es una de mis favoritas como muchos de ustedes ya saben así que tenía que hablar de ella ya sé que hay muchos vídeos acerca de esta linda echeveria pero me han pedido que les hable acerca de cómo cuido las mías así que en este vídeo vamos a hacer este lindo arreglo y les voy a platicar un poquito acerca de estas lindas echeverias así que comencemos bueno pues aquí tenemos a esta linda echeveria lolas esta es una de mis favoritas como ya les he comentado me gusta mucho su forma es muy peculiar y es como un poco diferente a muchas pero es una combinación de varias también y por eso quiero hablarles el día de hoy acerca de ella para que la conozcan un poco más a fondo esta echeveria lola es un híbrido entre una echeveria lilacina y una echeveria derenberghi esta cruza la hizo el famosísimo dick bright en 1980 y así la llamó echeveria lola él se especializa en hacer híbridos tiene varios este muy conocidos como la echeveria etna y varias varias que tienen si quieren buscar y googlear lo van a encontrar muchas cosas cerca de él así que esta es un uno de esos híbridos que él hizo y ya ahora se comercializa bastante ya la podemos encontrar en en todos lados aquí en méxico si la producen sin embargo por lo que me han dicho mis amigos que la cultivan se va casi todas se va a a eeuu se la llevan para allá y algunas o muy pocas se quedan aquí en méxico y por eso es que viene siendo un poquito más cara sin embargo yo creo que dentro de poco ya va a ser más común tenerla por acá yo creo que con más demanda que tengamos aquí en méxico seguramente ya van a dejar más producción para para poderla sacar próximamente aquí y ya la tendremos más accesible bueno pues esta echeveria crece muy bien a pleno sol nada más que hay que aclimatarla antes si es que la tenemos como en resolana o bajo una malla que es como normalmente yo las tengo y pero si nosotros la podemos aclimatar y tenemos el tiempo para hacer esto lo podemos hacer y ellas crecen muy bien en nuestro jardín pueden ver sus hojas son gorditas son duras y tienen una forma como las de la lilacina que es precisamente donde viene también y eso es lo que más me gusta pero aparte se hace como rosa se se hace se cierra y se ve muy muy bonita estas echeverias sacan muchas hojas como pueden ver tienen muchas hojitas es así su forma súper fascinante cuántas hojas puedes sacar y también es muy normal que obviamente se sequen muchas hojas en la parte de abajo y estas estén como aguaditas como no muy firmes es muy normal porque en realidad recuerden que ellas crecen del centro todas las echeverias todas las suculentas entonces todas las de aquí abajo pues van a ir muriendo poco a poco van a ir desde la más joven hacia la adolescencia y la adultez y la vejez y hasta que se mueren entonces aquí vamos a tener que retirar todas estas para que no ocasione que tenga cochinilla hongo alguna bacteria entonces siempre hay que limpiarles las hojas sobre todo a esta especie porque saca muchas muchas se van a empezar a morir pronto hay que limpiarlas y retirarlas estas hojas ya bastante secas de la floración de nuestra echeveria las podemos retirar y es bastante fácil porque ya están muy secas entonces también ya hay que retirarlas vean es súper sencillo estas seguramente fueron polinizadas por algún colibrí en su momento vean qué fácil sale entonces sería bueno recolectar estas semillas que tienen estas flores secas y hay que recolectarlas si es que las polinizaron algunos pajaritos o insectos pero eso no lo podemos saber porque pues no lo vimos pero puede ser que sí si lo hayan hecho y podemos recolectarlas y después pues ver si reproduce alguna de estas hermosas plantitas y quiero mostrarles cómo se ven sus hojas el tono que tienen el color que pueden adquirir todo va a depender del riego de la temperatura de la estación del año y de la luz que tengan pero por lo regular esta tonalidad así como rosadita entre verde y rosada a mí se me da cuando es invierno y que hace mucho mucho sol a veces también en verano se me ponen así es que depende son tan tan lindas y tan raras que la verdad luego ya no sabemos cuándo cómo reaccionan pero así son hermosas y bueno esta plantita que tengo aquí la tengo desde hace unos cinco años y quiero enseñarles que es normal que crezcan así que saquen un tallo largo no es que se esté alargando así crecen de hecho del tallo muchas veces sacan otros hijitos y esa es su forma de reproducirse sin embargo puede tardar muchísimo tiempo como les digo ella conmigo tiene muchos años y nunca me ha dado hijitos es bien importante que cuando reguemos a esta echeveria no lo hagamos del centro o en sus hojas o en todo su follaje porque como pueden ver está muy muy cerrada y es muy probable que se le quede mucha agua entre las hojas lo que va a provocar que se pueda pudrir es muy común que esto le pase a esta echeveria así que por experiencia les comento hay que regar en el sustrato o si bien le cayó agua a toda la roseta pues bueno con una bombita retirar el exceso de agua como ya les he platicado con anterioridad es súper súper importante aquí les voy a dejar unas imágenes de cómo es que se puede pudrir esta linda planta quiero enseñarles que en todos los casos de todas las echeverias y de todas las suculentas es posible que se nos pudran es normal no no crean que a mí nunca me ha pasado o no no me va a pasar en el futuro seguramente sí a veces yo tengo las condiciones ideales para ellas incluso de las mis de la misma especie a todas las riego igual tengo el mismo sustrato y tienen las mismas condiciones de luz sin embargo una no sé agarra un hongo o tiene un exceso de agua que no evaporó bien y se pudren entonces es muy normal que les pase como ya les he explicado en vídeos anteriores podemos salvarlas a veces a veces no en este caso no pude salvarla todo el tronco tenía pudrición hongo y desafortunadamente la perdí pero ustedes a lo mejor si pueden rescatarla y si quieren ver cómo rescatarlas vean el vídeo que les dejo aquí o se los dejo al final de este vídeo para que puedan ir directamente a él esta lola también se puede reproducir por hoja así como por decapitación que ya les platicaba y bueno aquí yo tengo estas que ya tienen bastante tiempo conmigo a lo mejor no es el tiempo ideal para propagarlas porque no es primavera entonces están tardando bastante en sacar roseta eso también tiene mucho que ver cuando queremos propagar por hoja la temporada en que lo estemos haciendo tienen que tener unas condiciones muy específicas sin embargo pues las tengo dentro de casa para para que puedan tener más o menos las condiciones de que necesitan sin embargo pues no se están tardando bastante pero bueno y van están sacando raíz y ahí van pero todas las demás pues están están con raíz les quiero hacer un acercamiento miren todas están con raíz no hay alguna que esté aquí en esta charola que ya tenga roseta sin embargo yo creo que van a salir nada más que es cuestión de tiempo a veces como les decía tardan mucho mucho tiempo a veces meses a veces no a veces no salen y a veces ni siquiera sale sale raíz como podemos ver en estas dos no sale nada de raíz pero pues también tiene mucho que ver las condiciones en las que en las que las tengo sobre todo por el clima ahorita es invierno y es muy probable que no que no saquen raíz algunas de ellas por eso es importante tener muchas porque así tenemos pues bastantes probabilidades de que de que pueda salir así que bueno también aquí podemos propagar por hoja y como les decía a lo mejor estas son de la que se me pudrió son son muchas hojitas entonces pues pude ponerlas todas a propagar y pues no a la temporada para para propagarlas sin embargo pues ya las tengo las hojas ni modo hay que ponerlas en tierra y así no sea la temporada pues hay que propagarlas no no es como de regla específica que tenga que ser a fuerza en primavera simplemente es la mejor época para propagar y luego nos encontramos con estas rarezas de la naturaleza está está floreando del centro pareciera ser bueno estaba estaba como en una sola hora ya salieron otras por aquí sí muy chistoso la naturaleza es muy muy chistosa y como seguramente como todas las monocárpicas que no es el caso de esta lola mueren al florear cuando 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 florean del centro pues sacan muchos hijos porque saben que van a morir y pues aquí está el hecho de que está sacando hijos pero pues normalmente este cheveria no es monocárpica no qué chistoso pero aquí les quería mostrar esto que es de verdad muy 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 chistoso muy increíble no como la naturaleza es así que bueno no todo está escrito y no todo lo sabemos aquí les dejo esto para que se maravillen un poquito qué linda no ya veremos aquí cómo se desarrolla ya les platicaré vean qué hermosas están estas lindas lolas que acabamos de sacar ahora vamos a tener que limpiarlas tenemos que limpiarlas muy bien para poder trasplantarlas retirarle un poco del sustrato que tiene para que queden lindas ahorita que las plantemos también revisamos sus raíces y todo pero van muy bien parece que van muy bien no les dejo mayor problema vean qué hermosas están tan divinas me encantan ahora sí vamos a plantarles bueno aquí tenemos la maceta que vamos a usar esta tiene tesontle para que no sea tanta tierra y ahora sí vamos a poner la tierra que necesitamos esta tierra es una mezcla de tepojal con corteza con tierra negra y humus de lombriz alguna que otra hoja por ahí pero más que nada es corteza de pino ya se las enseño cuál es es de esta es esta corteza es esta que uso esa es la que vamos a poner en esta maceta para nuestras lolitas para este arreglo de una sola especie ahora vamos a poner este lindo sedum que la verdad no sé cómo se llama pero es muy bonito para decorar así que vamos a a posicionar lo aquí entre entre estas lindas echeverias se va a ver muy bien y y y y y y y y y así que bueno ya hemos puesto estos estos arreglitos ahora lo único que nos queda es poner esta roseta que es la que habíamos cortado y la vamos a poner aquí y y ya nada más vamos a rellenar un poco más con con este sedum en toda esta área para que se vea bonito vamos a poner esta en la parte de hasta arriba aquí la vamos a poner para que puedan rezar y vamos a rellenar con estos luego me preguntan que por qué planto tan junto cuando hago arreglos bueno como tal los arreglos si se fijan en todos los arreglos son plantas juntas ya sea de flores o de plantas siempre van juntitas no hay espacios no es como que sea un arreglo separado y que tenga que se vea la tierra los arreglos y buques así son son juntos y así es como se ven mejor que si les hace daño a las plantitas o que si no las va a dejar crecer la idea es que no crezcan mucho precisamente que nos duren así bastante tiempo entonces por eso también que se plantan juntas ya después ellas de todas maneras crecen nada más que se van a tardar más y en ese momento entonces ya podemos trasplantarlas a otras macetas pero la idea es que se vea así compacto por bastantes meses esto puede durar hasta un año así más o menos crecen lento y de por sí la lola crece muy muy lento entonces va a tardar bastante para que pueda expandirse en esta maceta vean que lindas florecitas tampoco no están hermosas divinas un color súper bonito como durazno pastelito parecen campanitas veanlas están hermosas pues ya aquí está el arreglo cómo quedó obviamente ya tiene tiempo este se los quise enseñar ya una vez que ya se ha adaptado y pues ahorita está floreando entonces está súper bonita y también porque quería que vieran que está también ya está floreando la que no tenía raíz aquí está no la voy a sacar porque no quiero manipularla pero quiero que vean que ahí están sus raíces entonces aquí la vamos a dejar ahí está muy contentita pero ya quedó este arreglo lindo y de estas lindas Echeveria Lola les quería enseñar aquí se los dejo bueno pues esto fue todo por hoy espero que les haya gustado este vídeo que lo hayan disfrutado tanto como yo y si tenían alguna duda acerca de cómo cuidarla pues espero haberla resuelta si quieren adquirir alguna de estas ya se saben las pueden encontrar en mi página de Facebook Una Historia Suculenta donde también las tengo a la venta. Bueno pues nosotros nos vemos la próxima semana con más de estas lindas suculentas. No se olviden activar sus notificaciones para que no se pierda ningún video de este canal. Nosotros nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.